¿Qué tiene que ver la producción industrial de carne con la crisis climática? La sociedad de consumo produce símbolos. Un buen plato de carne es símbolo de estatus. Mejor calidad de vida y ascenso en la escala social son la promesa de una dieta rica en carnes. Desde hace miles de años, el campesinado del mundo cría animales para consumo. Con ellos generan alimento, dan abrigo y nutren los suelos donde se cultivan otros alimentos. Sin embargo, la carne necesaria para sostener la demanda desproporcionada de la sociedad de consumo se produce en fábricas. Fábricas de carne. Las millones de cabezas de ganado que alimentan el mundo salen de fábricas. Las vacas, los cerdos, las aves nacen, crecen, se reproducen y mueren de pie. Hacinadas, con cables, mangueras, embudos que las engordan. Mientras les toca, sobreviven a duras penas. Son el producto de una industria. De esas fábricas de carne salen el 74% de los pollos y otras aves, el 68% de los huevos y el 40% de la carne de cerdo del mundo. Y esas fábricas producen también gases de efecto invernadero. Es decir, este modo de producción de carne tiene una gran responsabilidad sobre el cambio climático. ¿Por qué? Por lo que la carne come. En las fábricas, el ganado se engorda con soja y maíz transgénicos. Mucha soja y maíz transgénicos. En 2010, un tercio de la producción mundial tuvo este destino. Se calcula que en 2050, la mitad del maíz y las hojas transgénicos van a engordar animales que después llegarán a nuestras mesas. Esos granos se producen industrialmente. Esa industria es responsable de buena parte de la deforestación a nivel global. Por lo que los animales hacen. El estiércol produce gas metano, que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Por lo que se desecha de la carne. Cada año los residuos de alimentos producen 4 gigatoneladas y media de emisiones de gases que provocan efecto invernadero. Un 20% de estas emisiones proviene de desechos derivados de la carne. Por lo que la industria consume. Las fábricas de ganado necesitan combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, en todo su proceso productivo. En la mecanización, refrigeración y procesamiento industrial. De ahí sale el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan al producir carne y lácteos. Es decir, las fábricas de carne producen gases que producen efecto invernadero que está generando la actual crisis climática. A este nivel, las 5 principales empresas de carne y lácteos son responsables de más gases de efecto invernadero que las grandes multinacionales petroleras. Pero de esto no se habla. Las corporaciones también producen silencios. Con lobby y campañas, esconden los daños que provocan. ¿Y qué se puede hacer? En tu casa, disminuir el consumo de carne. Además de reducir la demanda, hace bien a la salud. En tu comunidad, consumir carne producida a pequeña escala por campesinos y campesinas que promuevan una ganadería sustentable. En tu país, exigir legislaciones que limiten los abusos del sistema agroganadero, que promuevan una alimentación saludable y beneficien a los pequeños productores campesinos. En tu región, en todo el mundo, apoyar las luchas contra el sistema agroalimentario industrial, contra los poderes corporativos, contra los tratados de libre comercio. En todos los niveles, romper el silencio. Saber, denunciar, compartir. No es una batalla contra el consumo de carne. La lucha es contra los modos de producción ganadera industrial que destruyen nuestra salud y el planeta. La lucha es contra los que no es una batalla contra el sistema agroalimentario. La lucha es contra los que no es una batalla contra el sistema agroalimentario